Bueno, en primer lugar quería agradecer a la asociación que un año más me inviten a hacer la apertura de estas jornadas. El año pasado asistí como coordinadora de la Concejalía de Sanidad y este año he cambiado de cargo y soy concejal de juventud. Y casualmente hoy está dedicado al alcoholismo y la juventud y por lo tanto no podía faltar esta cita. Bueno, desde la Concejalía de Juventud, bueno, desde Sanidad se hizo un plan de prevención de drogas para realizarlo. Hace unos meses se hizo un estudio entre los jóvenes del municipio de qué drogas tomaban. Bueno, entre ellas estaba el alcohol, el tabaco y demás drogas. Y la verdad es que los datos, bueno, nos pusieron los pelos de punta, ¿no?, reconocían un altísimo porcentaje de jóvenes que consumían alcohol. Y no solo los fines de semana, sino que incluso lo consumían habitualmente. Nosotros estamos para acercarnos, y vosotros, la asociación, acercarnos a ellos y explicarles qué efectos tiene el alcohol sobre los jóvenes. Que ellos realmente no se dan cuenta, un gran porcentaje de ellos, de qué efecto pueden tenerse. Nosotros de la Concejalía queremos buscar siempre un ocio saludable y alejar de este tipo de alternativas que toman los fines de semana. Y por eso a todo tipo de población, de los de 16 años hasta los 30, se le ofrece un ocio todos los fines de semana. Solo me queda decir a la asociación que agradezco nuevamente esta labor que ponen. No solo hoy, sino todos los días del año, porque me ha comentado que trabajan en institutos día a día. Y que es tan importante calar, aunque sea solo en uno de los jóvenes de cada clase, es tan importante porque lo van a transmitir. Y bueno, les animo a continuar y que, bueno, que esté a su entera disposición para todo lo que sea prevención, alcoholismo en jóvenes. Muchísimas gracias. En mi caso es que conocí a mi marido cuando tenía yo 14 años y él 16. Quiere decir que llevo toda la vida con él. Y al principio, ya te digo, no era alcohólico. Yo bebía algunas veces, conmigo pues prácticamente no, pero cuando nos casamos empezó a beber. Cuando a mí me dijeron que era un enfermo, yo vi el cielo abierto. Fijaros qué cosas, qué bien que mi marido estaba enfermo. Y qué bendita enfermedad que solamente con dejar de beber se solucionaban todos los problemas. En principio, el alcohol puede tener una doble influencia en la vida de un chaval o de un niño. Porque realmente es que con 12 años o con 13 años o con 14 pues se sigue siendo niños. El alcohol suele llegar a ellos por dos caminos. El primero y el más importante. Bueno, no el más importante, perdón. El primero y quizá del que menos responsabilidad tienen es el alcoholismo por parte de algún miembro de su familia. La segunda forma a la que suelen llegar o conocer el alcohol son los grupos de amigos. Los jóvenes también identifican el alcohol como un signo de madurez. El consumo hace que el joven considere al alcohol como más que una droga, una forma de pasar el tiempo. Y mientras que sabemos que en los adultos el consumo prolongado provoca una serie de alteraciones y provoca una serie de enfermedades o agrava otras ya preexistentes, en los jóvenes no suele haber tiempo. Lo que sí va a influir es en su desarrollo y sobre todo en su desarrollo neurológico, en su desarrollo del sistema nervioso central. En los jóvenes lo que falla, lo que empieza a fallar es la memoria inmediata. Aparecen problemas de desorientación, alteraciones del sueño. Temblores, caídas, sobre todo cuando hay problemas de intoxicación, torpeza. Cosas que antes no observábamos en el joven y de repente empiezan a aparecer. En definitiva, yo creo que con un poco de estar atentos a los cambios de comportamiento de los jóvenes y más diálogo arreglaríamos gran parte del problema. Gracias. 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 Gracias.